Esto fue lo que los jugadores de la selección peruana le pidieron a Oliver Son. Luego de que Son fuera convocado por Fosati para los amistosos ante Nicaragua y República Dominicana, el danés peruano ya viene realizando los trabajos de entrenamiento con la blanquirroja en la Videna, además de recibir una divertida bienvenida por sus compañeros con un apanado. El 20 de marzo, el arquero Pedro Galeste hizo una inesperada revelación sobre el pedido de los jugadores peruanos hacia el lateral derecha del surfboard, con el objetivo de que la comunicación con el equipo mejore y se integre más rápido. Todos son muy importantes, incluso a Oliver Son le está pidiendo que aprenda un poco el español y eso es bueno, si él llega a aprender por lo menos un poco más el español, la comunicación va a ser mejor. Oliver Son no se queda atrás pues las raíces peruanas las lleva en la sangre por parte de su abuela y él ha mostrado su deseo por aprender el español. En una entrevista con el diario Volt manifestó que se inscribió a clases e incluso ya dio sus primeras muestras en la Videna. Es así como el lateral derecha se lució con una jerga peruana en un reciente video promocional de la Bicolor diciendo, claro, pecausa. El deportista de 23 años podría hacer su debut en los duelos de la preparación por la fecha FIFA. De acuerdo a información del periodista Coqui González, Cosati lo contempla en una posición inhabitual como volante. Esto se comprobará este viernes 22 de marzo, donde Perú enfrentará a Nicaragua a las 8 y media de la noche o el martes 26 contra República Dominicana. Cabe agregar que Oliver Son no quedará bloqueado como futbolista peruano en caso dispute en estos amistosos, pues de acuerdo al reglamento FIFA deberá participar de compromisos oficiales para no vestir la camiseta de otra selección, en este caso la de Dinamarca. Eso podría pasar si compite en la Copa América 2024. Paciente de Neuralink puede jugar ajedrez con la mente. Neuralink, la compañía de neurotecnología de Elon Musk, reveló la identidad del primer humano en recibir sus implantes cerebrales. Se trata de Nolan Arbaugh, quien apareció en una transmisión en vivo de Neuralink. Este hombre de 29 años quedó cuadrapléjico tras un accidente sufrido hace unos 8 años y recibió el implante de Neuralink en enero. Además, Nolan agradeció a Neuralink porque puede volver a disfrutar de su juego de mesa favorito. La transmisión mostró asombrosamente cómo Nolan jugaba ajedrez en una computadora vía el implante. Para este joven, aprender a usar un cursor con la mente se asemeja a aprender a usar la fuerza de Star Wars. El chip cerebral de Neuralink tiene aproximadamente el tamaño de una moneda de 25 centavos. Se requiere la extirpación de parte del cráneo del paciente y se conecta con el cerebro con 64 hilos ultra finos que solo pueden ser implementados por un robot autónomo. La batería del chip dura unas horas, pero puede ser cargada de manera inalámbrica con una especie de gorro personalizado. Si quieres tener más información acerca de la noticia que te hemos contado, no olvides ingresar a los siguientes links y suscribirte.